Suscríbete a nuestro boletín resulta que Melania se animó a ponerse una chaqueta verde olivo con un letrero que dice, I really don't care, though, realmente no me importa, y a ti, ya se imaginarán la indignación que causó semejante atrevimiento. Parte de la primera dama de Estados Unidos en un momento tan vulnerable para el país y sobre todo en medio de la crisis humanitaria que se está viviendo donde cientos de menores de edad han sido separados de sus padres indocumentados. Era una, simple, chaqueta, no había mensaje oculto. Después de esta visita tan importante, esperamos que la prensa no se enfoque en su ropa, dijo un representante de la Tasa Blanca en un comunicado enviado a CNN. Melania, quien está acostumbrada a llevar las prendas más caras de los diseñadores más prestigiosos del mundo, optó por una chaqueta de la popular tienda española Zara, para combinar su look de jeans blancos, camisa del mismo color y tenis. Obviamente los ataques y las críticas no se hicieron esperar, y la pregunta es, ¿no se habrá percatado la primera dama de que su jaquete, tenía semejante mensaje, qué opinas? ¡Gracias!